Te voy a presentar a continuación 5 marcas de autos que hacen alguno de los motores más duraderos, más resistentes y más confiables que puedes tener. El primero de ellos y evidentemente es Toyota, pues y aquí te dejo algunos ejemplos de los modelos más confiables, por supuesto, Toyota Corolla. Esta marca hace desde los motores más pequeñitos, más chiquitos y más pues económicos en el gasto de combustible hasta los más grandes V6, V8 que puedes encontrar listos para la carretera, listos para salir al todoterreno, a la trocha y ser maltratados constantemente. Pero la característica particular de por qué los autos de Toyota se venden tanto y son número uno en el mundo es precisamente por esto, porque sus motores son terriblemente duraderos y resistentes. He visto Toyotas andando con un millón de kilómetros o más inclusive y sin problema. Es más, muchos de ustedes en la caja de comentarios me suelen contar, me suelen comentar que tienen Toyotas que los han heredado de sus abuelos, de sus tíos y pues que le siguen andando durísimo y que siguen pues parejitos. No vibran, no consumen aceite, no consumen ningún otro líquido que sea importante para el auto y su funcionamiento, sino más bien que son vehículos que siguen andando y que siguen ustedes confiándose en ellos. Es más, existen Toyotas que tienen 200, 300 mil kilómetros y se venden muchísimo más caros que otros vehículos parecidos de segunda mano en el mercado. Es decir, el precio de reventa de un Toyota gracias a su durabilidad, su resistencia y su confiabilidad es más que la de otros. Es mucho más realmente el margen de ganancia que tú le puedes sacar a un vehículo de Toyota que cualquier otro auto de cualquier otra marca. Aquí podemos ver el interior de un Toyota que claramente es un vehículo sencillo, es un vehículo simple, gran cantidad de plásticos duros, poca tecnología, tecnología austera. Pero en lo que siempre hay que resaltar y en lo que siempre también hay que considerar es que la gente no se compra un Toyota por el tema de la tecnología, mucho menos por el diseño, que aunque sí están bonitos para sus nuevos reyes desde el 2022, 2023, la gente no se compra un Toyota necesariamente por la tecnología que viene agregado o por el diseño en el cual tú puedes ver el vehículo, sino más bien por su durabilidad, confiabilidad y resistencia. La tecnología implementada en los motores de Toyota es llamada VVTi que ya tiene pues casi dos décadas junto a nosotros y pues les va bien. A pesar de que Toyota sigue fabricando y sigue avanzando hacia adelante y vemos autos cada vez más complejos, más complicados como los híbridos que están cada vez más famosos y más populares, encontramos que inclusive los vehículos híbridos están hechos de buena calidad y sus componentes electrónicos, eléctricos siguen siendo pues tan buenos como los componentes de combustión tradicional que seguimos conociendo. Y es por esto que Toyota a pesar de que está avanzando, a pesar de que pues camina hacia adelante en el tema de la tecnología, de la movilidad renovable y todas esas cosas, podemos encontrar que sigue siendo tan confiable y resistente como siempre. Recuerda que aún puedes conseguir modelos 100% a gasolina o a diésel, aún no estamos en una transición completa a la electricidad pues y hay de todo tipo para que elijas. Luego encontramos a Nissan, dentro de este conteo por supuesto que sí, con sus modelos Versa, Sentra, la Kicks y todo, estos motores son de los más confiables y también de los más populares. Por lo general yo reconozco más el motor 1600 centímetros cúbicos de Nissan pues que acoplado a una transmisión manual te puedes comprar un auto que te puede dar para toda tu vida. Entre 110 a 120 KB Forza he visto que pueden configurar este auto para que pueda ser instalado en diversos tipos de vehículos, desde los pequeños, desde los medianos hasta los más grandecitos ya tirando para vehículos de camionetas SUV medianas. Y pues son autos que por lo general tienen tracción delantera y tienen un gran problema, un gran contra, que su transmisión CVT es muy criticada y pues también hay evidencia de que es problemática, de que realmente un vehículo con transmisión CVT acoplada podría ser en ciertos casos un poquito menos confiable que uno de transmisión manual, especialmente en el tema de Nissan. Si tú te compras un Nissan 1600 o 2000 centímetros cúbicos con transmisión manual, lo más probable es que este auto te dure 20, 30 años, inclusive lo puedas regalar, lo puedas acelerar o le puedas sacar un buen precio de segunda mano porque sí, los Nissan tampoco se devaluan tan rápido, especialmente los de transmisión manual. Aquí vemos otro ejemplar de esos motores, también 1600 centímetros cúbicos, que son simples, ahí lo ves todo a la mano, todo directo, sin tapas, ni siquiera como que para que proteja o estorbe la función de un mecánico para que lo arregle o inclusive tu misma capacidad de arreglar el vehículo no se ve mermada por el tema de que haya tapas, sensores o ni siquiera alguno que otro sensor escondido por ahí o elementos del motor que sean muy complejos. No, los motores de Nissan, inclusive en estos modelos que son ya full LED con bonitos diseños y autos interesantísimos, muy representativos que ya tienen 2000 centímetros cúbicos, siguen siendo pues motores sencillos, motores simples, motores que realmente están hechos para durar y para mí me gustan mucho, especialmente los que tienen tracción delantera, buen diseño y mucha simplicidad, tanto son motores como en gran cantidad de las partes mecánicas del propio vehículo, así que para mí, Nissan tranquilamente en esta posición. Otra marca que sí también está dando la hora en el tema de la durabilidad y resistencia, en cuanto a sus motores es Mitsubishi con su tecnología MIVEC, O-M-I-VEC. Mitsubishi está tratando de salir de un poquito de la mala fama que ha venido recolectando en los últimos años, estallándonos autos bonitos, bien tecnológicos, bien chéveres, todos con buena claridad con respecto al suelo, autos muy deportivos, la gran mayoría de ellos también tracción delantera, pero en las camionetas, especialmente Mitsubishi, que son las más populares, también tenemos muchas opciones de tracción integral o 4x4. Mucha gente en mi canal defiende los Mitsubishi, especialmente cuando alguien más los critica, cuando alguien más habla mal de ellos, y a pesar de que no tengan, los siguen defendiendo y siguen optando por ellos inclusive de segunda mano. 300, 400 mil kilómetros, siempre y cuando les haya hecho su mantenimiento preventivo correspondiente, no van a hacer nada para un auto de Mitsubishi que pertenece al conglomerado Nissan-Renault-Mitsubishi, tracción delantera, remisiones manuales o automáticas, aquí no hace mucha diferencia porque aunque tienen todavía muchos componentes de Nissan, cualquier vehículo de Mitsubishi, en comparación a otros vehículos de Nissan, tiene un menor índice o incidencia de problemas en transmisiones, especialmente su CVT de Mitsubishi. Así que en cualquiera de los dos yo creo que estás bastante seguro, bastante bien y bastante aprobado. Otra marca increíble que también produce motores muy especiales, muy distintos, muy diferentes de los que estamos conocidos, generalmente es Subaru. Subaru ofrece motores boxer con cilindros opuestos mucho más pegados al suelo, esto le da un mejor centro de gravedad y por lo general también todos traen tracción integral, inteligente, más symmetrical, all wheel drive propia de Subaru y además 5 estrellas de seguridad para todos sus modelos, absolutamente todos. Desde el Subaru impresa más económico hasta el Subaru Evoltis mejor equipado y también más cososo, podemos encontrar la misma configuración de motor y la misma configuración de tracción y también, por supuesto, la seguridad. Este vehículo está por lo general fabricado y hecho para andar millones de kilómetros, no solamente en la ciudad, sino también estos autos están configurados y pensados para gente que le gusta viajar, la aventura, salir los fines de semana, viajar lejos, conocer su país o conocer el mundo. Indistintamente, Subaru puede ser una marca que tanto fabrica motores económicos para el día a día y para andar y trabajar, estudiar ahorrando combustible consistentemente como el 1.6 de su Subaru empresa, como también los motores turbo cargados más deportivos y con mejores prestaciones de subversiones deportivas STI y WRX. Y la última marca que para mí tiene que estar aquí consistentemente es Honda. Honda fabrica motores VTEC desde hace ya más de 20 años porque antes no fabricaban motores VTEC, eran motores regulares, luego entró la tecnología VTEC y ahora la Turbo VTEC, que pues igual sigue siendo tan confiable a pesar de que cada vez avanza más, a pesar de que sus modelos como lo que está viendo en pantalla, la Honda CR-V 2023 se ven más complejas, se ven más difíciles de entender y difíciles de reparar, todo lo contrario, si bien sus mantenimientos son un poquito más costosos especialmente si los haces en la casa oficial, yo creo que con un mantenimiento hecho tú mismo, siempre y cuando sepas los componentes, la calidad del aceite, las componentes de filtros y bujías que tienes que utilizar, a cierto tiempo yo creo que igual vas a estar bien y economizando especialmente cuando estos vehículos salgan de la garantía, porque he escuchado y muchos de ustedes me han contado que han probado un motor sin aceite, un motor sin lubricante durante horas, lo dejaron encendido y vieron pues que funcionaba todavía muy bien, le echaron aceite y el auto se quedó compuesto como si nada hubiera pasado, como si no lo hubieran hecho ninguna prueba, ese fue un motor VTEC de Honda, entonces a ese punto de durabilidad, resistencia y confianza pueden llegar a estos vehículos, a ofrecerle a sus clientes y a sus propietarios, y he puesto que para mí Honda no es el primero, no es el más confiable, sino es dentro de los cinco más confiables, un puesto muy importante, este no ha sido un top, esta es una recuperación de los vehículos que a mí más me parece que tienen los motores más confiables dentro, las marcas que producen los motores más resistentes. Por favor, síganme en mis redes sociales oficiales, Instagram, Facebook y TikTok, aquí abajo encontrarás un link directo para que me puedas seguir, gracias. Gracias.